Vamos a hacer el último momento para que nos despidienta. Vamos a hacer una chacarera de Horacio Maríos. Se llama Dona Lente. Vamos a hacer una chacarera de Horacio Maríos. Vamos a hacer un último momento para que nos despidienta. La gente en buena tierra, vivas a la espera, te vas a cosechar Dentro de los hombres un sueño que pide, con un de la verga que me da pa' decir Suena la guitarra, dulce melodía, la gente se engaña, jugando la semilla Dentro de los hombres un sueño que pide, con un de la verga que me da pa' decir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!